Para toda la gente que vive de una u otra manera, ha tomado el camino, yo no sé si correcto, bueno o malo, o sencillamente es el destino. Pero bueno, para toda esa gente que en algún momento cuando nos encontramos en nuestro pueblo, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país, y nos mueve, nos mueve la idea o la aventura o el hecho de querer tener una vida mejor y emigramos normalmente siguiendo sudamericanos o mexicanos o caribeños de cualquier país de Sudamérica. Nuestra ilusión es llegar a Estados Unidos, para todos ellos, de verdad, con todo mi cariño, ojalá y este tema les guste y les llegue, de verdad, porque toda la gente que nos está escuchando en Estados Unidos a lo mejor igual se van a identificar con este tema. Y habrá gente que nos está escuchando aquí en México que quisiera tener el sueño americano. Igual, adelante, no hay ningún problema, ahora sí que cada quien su vida, cada quien puede hacer lo que guste, de verdad, pero yo les dedico a todos ustedes, este tema con mucho, pero con mucho cariño, porque yo me identifico con este tema, porque en algún momento también tomé esta decisión, pero yo no fui tonto, yo no fui tontito, la neta, a mí no me gusta Estados Unidos. Yo dije, voy, me traigo mi dinerito, yo voy a trabajar y me retocho, y aquí estoy. Yo respeto a todos los que están allá y siguen allá, no importa, son mis amigos, seguirán siendo mis amigos toda la vida, pero les dedico a este tema con mucho, pero con mucho amor, ok, aquí va. El tema se llama El llanto de un latino. Cruzando la cordillera, emigré para otras tierras, Ya llegó mi amigo Chabelo del Peñón de los Baños, déjame mi amor. Con su bendición, crucé mares y fronteras, en busca de algo mejor, yo lloro en la lejanía. Porque quería algo mejor para mis hijos, y lo logré. Yo sé que vendrá la pena, tanto esfuerzo y sacrificio, yo tengo que asegurar el futuro de mis hijos, el futuro de mis hijos. Mi Diosita, tan bueno, para ese milagrito, y el premio. Ahí está para Crisala. Volver a mi terruñito, volver a mi terruñito. Para el Zeta sonidero. Y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, el viejo que ya los años, le pesan de tantas penas. Tengo que mandar unos pesos, para cubrir la pensión, pues mi hermano está cruzando, la carrera de doctor. Yo sé que valdrá la pena, tanto esfuerzo y sacrificio, yo tengo que asegurar. Ahí está para el Zeta sonidero, dice, saludos desde la Capirucha. Para el Zeta sonidero. Creo que es tan bueno. Desde la capital. De milagrito. De Texas. Austin, Texas. El Zeta sonidero. Ahí va. Para Justo Hipólito. La pena. ¿De qué? Ahí va. Sacrificio. Yo tengo que asegurar el futuro. El futuro de mis hijos. Sí, señor. Sí, señor. Tema para toda la gente. Partiente. Que se encuentra en los Estados Unidos. Se de engaña. De Norteamérica. El gabacho. Los bolillos. Hijos de la chilindrina. Hijos de Donald Trump. Mis hijos. Llanto y dolor. Para el chabuelo. Ya me dieron ganas de llorar. Voy a llorar. Hoy nomás que pinche piada. Venga ese piada. Que yo vuelvo. Que yo vuelvo. Mi vieja. No me olvide. Escríbame. Ay, que soledad. Llegó mi amiga. Llegó mi amiga Leti y la rojerita. Ah. El futuro de tus hijos. Leti y la rojerita. Otro cachito forificado que sí. Para la señora Marilu. La señora Marilu Ortiz. Ahí va. Mi madre. ¡Ja, ja! Buena. Me convocó con su bendición. Crucé mares y fronteras. En busca de algo mejor. Yo lloro. Para Leti y la rojerita. Me acuerdo. Para Carlita. Yo sé que valdrá la pena. Tanto esfuerzo y sacrificio. Yo tengo que asegurar. Ahí está para Tomás Molina. Dice. Mi Diosito que es tan bueno. Me hará ese. Para mi amiga Yenia 22. Y el premio será poder volver. Pero la vida no termina. Ahí señora Yenia 22. El futuro de sus hijos. No lo piensen ellos. ¡Viva! Escucho una canción. Y se quedó mamá vieja. Muy triste en la puerta del rancho. Y ando y nos canto. Cuando escucho una canción. Cuando pa Chile me voy. Cruzando la cordillera. El viejo que ya los años. Le pesan de tantas. Para mi amiga Leti y la rojerita. Que dice Fori. ¡A huevo, huevo! ¡A huevo! Cubrir la pensión. Para todos los inmigrantes. Señores, para ustedes esta rola. Era de dos. ¡A huevi! Yo sé que valdrá la pena. Tanto esto es suyo. La Lupita la atraviesa. Dice. Segurará el futuro. El futuro de mis hijos. Mis hijos. ¡Ahí va! Mi Diosito que es tan bueno. Me hará ese milagrito. Y el premio será poder volver. Volver a mi terruñito. Volver a mi terruñito. ¿Qué, qué? Que valdrá la pena. La Lupita Dora. El enemigo de la ballena. Yo tengo que asegurar. ¿Qué, qué? Que Diosito que es el futuro de mis hijos. El futuro de mis hijos. Canto. Y lo logré. Y que sí. Ahí va. Canto. Y que sí. A mí deme un aguardiente. Un aguardiente de caña. Canto. Y no canto. Cuando escucho una canción. Ándele para Lupita Dora. Tengo que asegurar. Para el Zeta Sonidero. Al Pantera. De mis hijos. Para Isabel Ortiz. Para Jauri. Para Gil Olvera. Sonido Vortex. Para Jorge Gómez. Para Germán Elnano Faustino. Dice. ¡Uhú! Ya ven, les dije que les iba a gustar ese tema. Está bien chingón, la neta. Para ustedes. Los que alguna vez dejaron su pueblo. Su colonia. Dile a su país. Se encuentran en el gabacho. Algún día regresense. Neta. No se van a arrepentir. Nadie se muere de hambre. Me cae. Menos en Mexicles. ¡A huevo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mi madre tan buena. Me como con su bendición. Crucé mares y fronteras. Para mi amiga la triple N. Me busca de algo mejor. Rayenia 22. En la lejanía. ¡Sí señor! Para la Telerita Bernabé. Yo sé que valdrá la pena. Tanto esfuerzo y sacrificio. Yo te... Y está para Shakira. Para el burgués. Para el estopita. Mi diosito que es tan bueno. Para mi amigo el capiro. Para el patiquito lujo. Para la señora Marilu Ortiz. Volver a mi terruñito. Volver a mi terruñito. Sale Lupita la traviesa. Acá le espero con los brazos abiertos. ¿Ok? Cuando escucho una... A ver si es cierto. A ver si es cierto. Lupita la traviesa. Muy triste en la puerta. Ahí está para Apolino. Pues mi hermano está cruzando. Para Carlitos de New York. ¿De dónde? Para Carlitos Castañeda. Yo sé. Para el Casillas. Para la pena. Tanto esfuerzo y sacrificio. Yo tengo que asegurar el futuro de mis hijos. El futuro de mis hijos. Para Conchita Cortés. Si es lo que es tan bueno. Me hará ese milagrito. Y el premio será poder volver. Seforice échale otros dólares a esa rola. Para el famosísimo Capiro. Yo sé. Va. Para la pena. Santa Cruz a Tizapaz. Tanto esfuerzo y sacrificio. ¿De qué? Ahí va. También para Mari. El futuro de mis hijos. El futuro de mis hijos. ¡Uh! Voy en hostal. Cuando escuche una canción. Mami, deme una guardia. Ahí está para el Ballena. Para el Zeta Sonidero. Para Conchita Cortés. Para el Carbora. Y para el Celaya. Y para mi amigo El Máquina. ¡Ahora! Yo tengo que asegurar el futuro de mis hijos. Ahí está para el Máquina. Y para Fantasmita. Celano Faustino. Huevo pincha fori. Que vivan los ilegales. Que ingues su. Donald Trump. ¡Órale pues! Ahí va. ¡Ajá! ¡Ahí va el piano! ¡Ahí va el piano! ¡Venga que yo vuelvo! ¡Mi vieja! ¡Venga el piano! Ahí está para mi amigo El Fercho. Para Jorge Gómez. Para Cauri. Isabel Ortiz. Y Rolvera. ¡Aquí va mi! ¡El Chabuelo Ignaro Faustino! ¡Ajá! Para Mari Estrada. Para la Triple N. Para Rico de New York. Para Rubén. Para Sonido Ángel Latino. Para Sonido Arcadia. Para Víctor Estrella. Para Genia 22. ¡Se fue! ¡Hasta ahí! ¡Híjole! ¡Damas y caballeras! ¡Ay no es cierto! Amigos de verdad. ¿Qué tema? Está muy triste de verdad. De verdad. A mí me dio mucho gusto. Ponérselos esta mañana. Yo sentí la necesidad. Tenía la necesidad. Alguien me gritaba. Pónselos güey. Les va a caer bien. Ok. Bueno pues ahora vamos a poner un temita que. ¡Híjole! ¿Cómo? Este tema es un clásico de la salsa. Ahorita complasco a todos. Me faltan un chingo la verdad. Quiero que sepan que tengo muchísimos.